hola bienvenidos hoy vamos a aprender dos cantos con los mismos cuatro acordes este es un tutorial bien básico es así fácil para las personas que apenas están aprendiendo entonces aquí les voy a dejar los acordes que son acordes naturales y vamos a empezar por el acorde de do este es el do vamos a ir a sol este es el sol y luego vamos a hablar este es bien sencillo cuando vamos al lado este es el bajo lo dejamos presionado acá este dedo le damos cuatro toques y nos vamos al sol otra vez acá en este dedo este es el bajo cuatro toques y la y fa entonces vamos con el primer canto facilito no se lo voy a cantar de este lento despacio para que vean dónde van los dedos cuán hermoso eres jesús son tus palabras es tu amor otra vez la que me salvó me rescató un momento me dio libertad siempre se repiten los mismos acordes vamos al coro te doy gloria gloria te doy gloria gloria te doy gloria gloria a ti jesús facilito otra vez no te doy gloria gloria te doy gloria gloria te doy gloria 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 gl es como una bajadita, dos toques, vamos en fa, con una corona de espinas, sol, la, te hiciste rey por siempre, do, dos veces, con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre, y se repite, con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre, ya se quedan cuatro veces aquí, y otra vez, siguen otras cuatro veces, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, y ya termina en do, así de facilito, estos cantos lo pueden utilizar en el momento de la adoración, lo pueden cantar despacio, y el segundo canto, usando los mismos acordes, el mismo ritmo, entonces sería otra vez, vamos a hacer la niña de tus ojos, me vistes a mí, cuando nadie me vio, los mismos acordes, me amaste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me vio, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me diste nombre, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me diste nombre, yo soy tu niña, La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y le siguen Te amo más que a mi vida 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 Y ya le paran en Do Para finalizar el canto Bueno este es un tutorial de una manera así básico Les invito a que se suscriban Para que no se pierdan el próximo tutorial Que estaré subiendo así de fácil Y practiquenlo mucho Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!